Los comerciantes lo pretendían linchar, así es, se trata de Marvin Giovanni López Gómez de 28 años, quien fue capturado en el interior de la terminal de buses de Jalapa, ya que fue detenido por un grupo de aproximadamente 25 comerciantes y pretendían lincharlo. Las personas lo acusaban de haber despojado de sus pertenencias a una persona en conjunto con otra que también se dio a la fuga. Luego de ver la aglomeración de personas al lugar, llegaron los policías, decidieron mejor entregárselo para que las autoridades tomaran cartas sobre este asunto. Luego que lo entregaron a los agentes de la Policía Nacional Civil, fue puesto a disposición del juzgado que corresponda para que pueda solventar su situación jurídica.